Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Nos espera una noche de camping Nos buscamos estar en el ranking Y si lo estamos es porque papi Somos los mejores de tu ACAPI Si estás Román también está Martín Si estás vos todo es tan fácil Mi ánimo es tan volátil Pero con vos siempre estoy happy Y si las productoras nos llaman Que esperen hasta mañana Porque hoy te espero sentada Sin necesidad de esta artrocrata Con vos siempre estoy jugada Y te contesto a las tres de la mañana Que importa el ayer si mañana Nos vemos y vuelve la calma Que estoy feliz es porque no me contengo Los momentos y malos recuerdos Simplemente largo lo que tengo Y conozco el amor por dentro Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Que estoy feliz es porque hoy vuelvo A tener diez años de nuevo Y poco a poco conozco mis miedos Pero si me voy de acá no vuelvo Pero si somos dos los que queremos Entonces el camino se vuelve más ameno Sin fijarte en problemas ajenos Amor amarillo de los buenos No encuentro estribillo que define este amor Que siento por el rap y también por vos Por eso no me mandes tu ubicación Que tu aroma lo pico solo yo No hay derecho de admisión Para en el pecho sentir este amor Tocaste el techo de mi habitación Está satisfecho mi corazón Porque mientras escuchamos ser a ti Y escupimos de sus maceratis Pagaría por tener esto gratis Pero si me voy de acá no vuelvo Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer En tus ojos son hermosos Si nos vamos de acá es para no volver Y si volvemos es para ver el amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!